Por primera vez llegan las tóxicas a California con RGR, Lady Flamer y la Yedra y como sea, y con el Tirantes incluidos se están llevando a la victoria, ¿cómo te sientes Yedra? Claro que sí, para empezar RGR le invirtió para traer a las tóxicas y muy contenta de estar aquí, claro, con este público Exacto, Tirantes estuvo con nosotras, pero pues la noche no la llevamos me la llevé a Pro, también es con tóxica Las tóxicas, California, RGR lo hizo posible, porque no cualquiera no cualquiera tiene la posibilidad de traer a dos tóxicas sabemos que lamentablemente Maravilla no puede estar ahorita ahorita, porque después vamos a estar las tres dominando todo Estados Unidos Yedra, ¿te conviertes en retadora oficial al campeonato de RGR? Claro que sí, como lo he dicho siempre, bueno, vengo de una lesión pero ahorita vengo con todo y claro que me voy a llevar a este campeonato de RGR voy a ser la campeona oficial de RGR Vamos a ser, porque vamos a ser, o sea, yo lo tengo, tú lo tienes y las tóxicas las tenemos Gracias Gracias ¡Gracias!